¿Estás buscando algún recuerdo o corsage para baby shower? Entonces estas hermosas cigüeñitas te van a encantar. Son muy fáciles de hacer y el detalle es muy original. Limpiapipas blanca y amarilla o puede ser anaranjada. Fomi, de preferencia de colores pastel. Lápiz, tijeras. Regla, silicón caliente, listón. Opcional, puedes utilizar seguritos. Tomamos el limpiapipas blanco y vamos a empezar por hacer una espiral con dos vueltas, así. Ya que tenemos esta figurita, vamos a hacer aquí una curvita hacia arriba. Y luego lo doblamos hacia abajo. Nos quedará así como un piquito. Y vamos a formar la pancita o el cuerpo de la cigüeña, así. Ahora, con la orilla que nos quedó, vamos a empezar a hacer espirales hacia afuera para formar la cabecita de nuestra cigüeña, así. Yo cuando tengas la forma que tú quieres, vas a pegar con el silicón esta partecita de aquí para que no se mueva. Hasta ahorita tenemos el cuerpo de la cigüeña, ahora vamos a tomar el limpia pipa amarillo o anaranjado, la regla y las tijeras. Y vamos a cortar dos pedacitos de aproximadamente 3 centímetros. Y estas van a ser las patitas de la cigüeña. Y vamos a cortar otro pedacito más o menos de 2 centímetros que será el piquito. Ahora tomamos las dos piezas que serán las patitas y doblamos una partecita como de 1 centímetro para darle forma. Y las vamos a pegar por la parte de atrás del cuerpo de la cigüeña. Y le pegamos también el piquito. Ya que pegaste las dos piezas, lo dejamos por un momento y tomamos un pedacito de foamy del color que necesites. Para hacer el morralito, vamos a trazar una figurita como si fuera una gotita, más o menos así. Y en la puntita le dibujamos otra gotita más pequeña, así. Y lo recortamos. Puedes hacerle alguna decoración con marcadores. Ahora, como es el morralito donde viene el bebé, lo vas a pegar en el piquito de la cigüeña. Y se verá así. Ahora, tomamos nuevamente el foamy y vamos a trazar un semicírculo. Este va a ser el gorrito de la cigüeña. Lo recortamos y lo pegamos. Ahora, tomamos un pedacito de listón y hacemos un moñito. Este se lo vamos a pegar en el cuello de la cigüeña. Y listo. Así es como queda nuestra hermosa cigüeñita. Lo puedes usar como más te guste. Puedes pegar un segurito en la parte de atrás y usarlo como corsage para tus invitados. Este es para niño. Aquí tengo este otro en tonos rositas y es obviamente para niñas. Y bueno, tú puedes darle la combinación que más te guste. Incluso, aquí en el morralito, si ya tienes pensado el nombre del bebé, puedes escribirlo. No sé, un ejemplo, Ana o aquí Luis. No sé, puedes escribir el nombre del bebé o también puedes escribir la fecha del baby shower. No sé, la decoración y el uso ya depende de ti. Y la verdad, esta opción me parece muy, muy linda. También puedes usarla como centro de mesa. Puedes poner algunos globos y en el palito donde se detienen puedes pegar la cigüeña. Y bueno, eso es todo. Espero que esta idea te haya encantado. Si te gustó, no olvides dar manita arriba. Te invito a que te suscribas y que me dejes tus hermosos comentarios. Al final del video te dejo otra opción para baby shower. O también puedes buscar el link en la descripción de este video. Y no te pierdas los siguientes tutoriales. Adiós. Esta es otra idea para baby shower. Son unas carriolitas que puedes llenar con dulcecitos y puedes utilizarlos como centro de mesa. Si quieres saber cómo se hacen estas hermosas carriolitas, puedes dar clic sobre la pantalla para ver el tutorial o visitar el link que te dejo en la descripción de este video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete!